¡Uy, papucho! Otra cosa que entra en la promo de Arcor La mermelada ¿Por qué no te llevas una y te haces el desayuno ideal? Mi desayuno ideal sería despertar ni estar solo, hijos, eh Sin vos, sin tu madre, sin tu hermana, sin el perro Eso sí, con la mermelada, eso sí Con la promo 70 años de Arcor Te podés ganar un año de alimentos todas las semanas Enterate más en la web